Buen día amigos de YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo instalar correctamente un auto estéreo de pantalla Touch de 7 pulgadas de doble DIN modelo 7010B y reemplazar el estéreo original que viene desde agencia de un Nissan Tida Sedan y Hiceback. Este es el estéreo de pantalla Touch de 7 pulgadas de doble DIN modelo 7010B que le queda muy bien al Nissan Tida sin hacer ninguna modificación en el tablero. Y en la descripción les dejo el enlace del video del unboxing o desempaquetado de este auto estéreo modelo 7010B donde les explico detalladamente las especificaciones, funciones, precio y los accesorios que vienen incluidos. Brevemente les muestro la caja donde viene protegido este auto estéreo. es esta que les estoy mostrando y aquí viene especificado el modelo de este auto estéreo que es el 7010B y aquí también nos muestra con unos dibujos alguna de las especificaciones o funciones y también les muestro brevemente que viene incluido con el estéreo o auto estéreo. Observen, miren viene el manual, vienen los dos arnés para las cuatro bocinas conectarlas y para que prenda el auto estéreo viene este control remoto. También viene este otro control que pueden ponerlo en su volante para poder controlar las funciones de subir y bajar el volumen o cambiar de canción. Y aquí les muestro cómo vienen los cables para conectar la cámara de reversa y esta es la cámara de reversa y viene esta pegatina para que puedan colocar donde ustedes quieran la cámara de reversa y eso es todo lo que viene en la caja. La herramienta y materiales que van a necesitar para poder instalar correctamente el nuevo auto estéreo modelo 7010B son un destornillador plano, un destornillador de cruz, unas tijeras, cinta de aislar, van a ocupar también una franela o microfibra, lo más importante, el auto estéreo modelo 7010B de pantalla Touch de 7 pulgadas de doble DIN. También van a necesitar los dos arnés que vienen incluidos con el auto estéreo nuevo y también lo más importante, van a necesitar un contrarnés para Nisantida, así lo piden en cualquier tienda de electrónica y audio y cuesta aproximadamente 100 pesos aquí en México. También van a necesitar un adaptador para Nisantida, también lo piden para Nisantida, es este de aquí que les estoy mostrando y cuesta aproximadamente 80 pesos aquí en México. Ya que tienen la herramienta y los materiales, ahora les voy a mostrar cómo instalar correctamente el nuevo auto estéreo modelo 7010B. Lo primero que van a hacer es tomar su destornillador plano y su franela o microfibra y cubren el destornillador plano con la franela o microfibra de esta manera y enseguida van a quitar esta tapa del tablero. Esto que estoy haciendo de cubrir el destornillador plano con la franela es para que no se maltrate esta pieza o esta otra pieza del tablero o se raye y lo que van a hacer es meter de esta manera el destornillador plano y hacen presión hacia adentro en esta orilla para que se levante esta tapa un poco ya que se levantó como se los estoy mostrando ahora de este otro lado hacen exactamente lo mismo meten el destornillador plano y si se dan cuenta ya también se levantó esta tapa de este lado ya que hicieron esto meten de esta manera su dedo y toman esta pieza y jalan hacia arriba un poco ejerciendo un poco de presión no lo vayan a hacer bruscamente porque se puede romper esta pieza ya que la tienen así levantado un poco ahora se ayudan con su otra mano y la jalan con fuerza hacia ustedes y ya se botan las grapas y ya pueden sacar muy fácilmente esta tapa la hacen a un lado y ahora van a utilizar su destornillador de cruz y van a quitar estos dos tornillos este es uno y este es el segundo tornillo procedo a quitarlos se quitan a contrarreloj miren ya quité el primero y ahora quito el segundo ya que lo aflojaron ya lo pueden quitar muy fácilmente con su mano se afloja a contrarreloj miren ya quité el segundo tornillo y ahora lo que van a hacer es jalar esta pieza de esta parte de aquí primeramente lo pueden hacer con sus dos manos de esta manera para que se boten las grapas miren ya que se movió de esta manera esta pieza ahora con cuidado la van sacando como se los voy mostrando y no la vayan a jalar bruscamente porque tienen que quitar el arnés de las intermitentes que es este de aquí miren no van a alcanzar a verlo es este de aquí el arnés para quitarlo tienen que presionar de la parte de abajo una pestaña para que salga muy fácilmente observen miren no sé si alcancen a ver presiono la pestaña y jalo el arnés y ya sale muy fácilmente y ya podrán quitar completamente esta pieza la hacemos a un lado y ya podemos ver el estéreo y para retirarlo completamente tenemos que quitar cuatro tornillos este es uno, dos, tres y cuatro vamos a utilizar nuevamente el destornillador de cruz y procedemos a aflojarlos a contrarreloj aflojo el de acá abajo aflojo ahora los dos de este lado y ya los podemos quitar con la mano muy fácilmente observen estos dos ya los quité y ahora quito estos otros dos miren ya quité los cuatro tornillos y jalamos con cuidado el estéreo y ahora tenemos que quitar los arnés que están en la parte de acá atrás miren no sé si los alcancen a ver miren a ver aquí están miren este arnés blanco lo vamos a quitar presionando esta pestañita con fuerza como se los estoy mostrando y jalando hacia atrás y ya sale muy fácil este arnés y ahora quitamos este arnés de color gris miren presionan esta otra pestaña que les estoy señalando con fuerza y jalan hacia atrás y ya sale muy fácilmente y ya tendrán afuera completamente el estéreo original que viene desde agencia del nissan tida y ahora les voy a mostrar como colocar correctamente el nuevo auto estéreo de pantalla touch de 7 pulgadas de doble din modelo 7010b lo siguiente que van a hacer es desconectar este otro arnés blanco y para poder desconectarlo tienen que presionar esta pestaña de arriba como se los estoy mostrando la presionan con fuerza y jalan hacia atrás y ya se desconecta muy fácilmente esto es muy importante que lo hagan para evitar que se produzca un cortocircuito y también así ya no tendrán que desconectar la batería y que se desprograme el cuerpo de aceleración o que ya no quiera arrancar su nissan tida ya que hicieron esto ahora van a utilizar el contrarnez blanco procedo a sacarlo de su empaque y se los muestro este es el contrarnez obsérvenlo que es compatible con el nissan tida y con cualquier otro nissan y procedo a conectarlo en este arnés que desconecte del auto estéreo original que viene desde agencia observen como va colocado correctamente miren presionan hasta que se escuche un clic miren ya se escuchó el clic y eso quiere decir que ya está bien colocado el contrarnez ya que está así bien colocado el contrarnez ahora lo que van a hacer es tomar su arnés que viene con el auto estéreo nuevo modelo 7010B es este de aquí que les estoy mostrando y primeramente vamos a conectar el cable rojo del contrarnez al cable rojo del arnés que venía con el auto estéreo nuevo les muestro como lo conecto miren rojo con rojo estos cables rojos son los que hacen que prenda el auto estéreo nuevo de pantalla touch de 7 pulgadas cuando giran el switch miren ya lo conecte ahora voy a ocupar la cinta de aislar también es muy importante que coloquen y enreden muy bien cinta de aislar para que no se vaya a producir un cortocircuito miren y primeramente encinto el cable rojo que quede completamente aislado miren ya que hicieron esto ahora vamos a conectar el cable negro que es la tierra este lo pueden conectar a cualquier parte del chasis de su auto que en este caso sería en esos orificios y tienen que atornillarlo muy bien para que prenda correctamente el auto estéreo o también el contra arnés tiene ese cable negro y también lo pueden conectar al contra arnés miren les muestro como procedo a conectar el negro con el negro que es tierra los unen muy bien y procedo a colocarle cinta de aislar miren ya que conectaron los dos cables negros de tierra ahora vamos a conectar los dos cables amarillos miren este es del arnés que viene del auto estéreo nuevo de pantalla touch y este es el cable amarillo que viene del contra arnés que igual que quitan este excedente y procedemos a conectarlo estos cables amarillos son de corriente de 12 voltios que vienen directo de la batería los conectan los conectan bien y los encintan muy bien también con la cinta de aislar miren les muestro como los voy encintando fíjense muy bien que queden bien cubiertos las uniones para evitar un cortocircuito si es necesario agréguenle más cinta de aislar miren ya que hicieron esto ahora vamos a proceder a conectar los cables de las bocinas miren antes de conectar los cables de las bocinas les comento que este cable rosa es para la cámara de reversa este al último lo vamos a conectar cuando les enseñe como se instala correctamente la cámara de reversa este cable rosa este cable de color azul rey es de la antena del auto estéreo nuevo este cable de color café o marrón no lo conecten a ningún lado porque es del freno de mano y este cable de color café solo se conecta en los países donde está prohibido circular viendo películas o viendo su auto estéreo y solamente lo podrán ver su auto estéreo y las películas cuando tengan colocado el freno de mano y este va en ese cable que va hacia el freno de mano cuando están completamente detenidos y también está este cable de color naranja también no va conectado a ningún lado porque este cable hace la función de iluminar el auto estéreo de pantalla cuando prenden las luces que son de los cuartos para que se ilumine el tablero de instrumentos y también se debe de iluminar el auto estéreo pero esa función no la tiene este auto estéreo de pantalla touch de 7 pulgadas modelo 7010b entonces lo encintamos así y no lo conectamos en ningún lado también este cable verde no va conectado a ningún lado miren este cable verde también hace la función de iluminación de la pantalla del auto estéreo pero en este caso también no va conectado a ninguna parte porque el nuevo auto estéreo modelo 7010b no tiene esa función así lo dejan este cable verde les vuelvo a repetir cable naranja no va conectado a ningún lado ni el cable de color café ya que tienen así conectado este arnés ahora procedemos a conectar las cuatro bocinas con este otro arnés que viene con el estéreo o auto estéreo nuevo y les muestro cómo se hace igualmente el contra arnés tiene los mismos colores que este arnés y lo único que hacen es colocarlos en el orden de los colores por ejemplo este es un cable completamente blanco entonces vamos a conectar el otro cable completamente blanco del arnés del auto estéreo miren así procedemos a colocarlo otro dato muy importante que les doy a conocer es que cuando el cable es completamente blanco de un solo color que no tiene ninguna raya quiere decir que es el positivo de la bocina procedo a encintarlo miren lo encintan también muy bien para que no se vayan a quemar las salidas de audio y que ya no se escuche su auto estéreo nuevo miren ya conecté estos dos cables completamente blancos del contra arnés y del arnés del auto estéreo nuevo ahora conecto este otro cable blanco pero tiene una línea negra miren alrededor para que la vean y igualmente busco en el contra arnés el cable blanco con la línea negra miren vean es el mismo igualmente lo conectan y este cable blanco con la línea negra es el negativo de la bocina igualmente lo encintamos miren ustedes encintenlo lo mejor que se pueda y ya está conectada la primera bocina que son estos dos cables blancos otro dato muy importante que deben de saber es que estos dos cables blancos son de la bocina delantera del lado del conductor o izquierda ahora vamos a conectar el siguiente cable miren ahora si gustan conectamos el cable el cable de color verde el que viene del arnés del auto estéreo nuevo y los del contra arnés igualmente observen muy bien que sean completamente verdes miren en este caso voy a conectar los dos cables completamente de color verde miren los unen muy bien y colocan igualmente cinta de aislar bien les muestro como encinto estos dos cables verdes y como les vuelvo a repetir cuando es completamente de un solo color es el positivo de la bocina ya que lo conectaron ahora coloquen y conecten el otro cable verde los otros cables verdes miren son estos dos tanto del contra arnés que es este de aquí como de el arnés que viene del auto estéreo nuevo quitamos este excedente fíjense muy bien que tenga verde con una línea negra para que no se equivoquen miren ya que están bien unidos igualmente coloquen cinta de aislar miren y les recuerdo que este cable verde con una línea negra es el negativo de la bocina y estos dos cables verdes que acabamos de unir son la bocina trasera del lado izquierdo o del copiloto del piloto del conductor les les vuelvo a repetir estos dos cables verdes son la bocina trasera izquierda o trasera izquierda del lado del conductor ahora procedemos a conectar estos dos cables de color gris del arnés del auto estéreo nuevo a los dos cables grises que vienen del contra arnés igualmente primeramente conectan el cable completamente gris fíjense muy bien para que no se vayan a equivocar miren este es completamente gris y también este otro es completamente gris los unen perfectamente para que no haya fallas en las bocinas igualmente le colocan cinta de aislar observen y les vuelvo a repetir que estos dos cables completamente grises son el positivo de la bocina miren ya lo encinte muy bien y ahora unen los dos cables grises que tienen la línea negra observen quitamos el excedente de que cubre los cables y los conectamos procedemos a poner cinta de aislar para evitar que haya un corto en el audio y que se quemen las salidas de audio y les recuerdo que estos dos cables grises con la raya negra son el negativo de la bocina y estos dos cables grises son la bocina delantera derecha del lado del copiloto y por último conectamos los dos cables de color morado o violeta igualmente vienen del arnés nuevo del auto estéreo y también hay dos cables color violeta o morado que vienen del contra arnés igualmente nos fijamos muy bien que conectemos los dos cables violeta que son solamente de color violeta sin ninguna franja de otro color procedo a unirlos miren ya que estén bien unidos también no olviden encintarlos muy bien observen miren encintenlo muy bien y les vuelvo a repetir que estos dos cables completamente violetas o morados son el positivo de la bocina y ya por último conectan los dos cables de color morado que tienen una raya negra quitamos el excedente enredamos muy bien los unimos muy bien y procedemos a colocar cinta de aislar miren lo cubren muy bien la unión ya que están bien encintados les recuerdo que estos dos cables de color violeta o morado con una raya negra son el negativo de la bocina y estos dos cables color violeta son la bocina trasera derecha o del lado del copiloto trasera y ya están bien unidos los arnés observen y ahora voy a proceder a conectar el auto estéreo de pantalla touch de doble din modelo 70 10 B primeramente miren se van a la parte de acá atrás y conectan primeramente el arnés para que prenda no se van equivocar porque el arnés solamente va a entrar en el orificio que le corresponde por más que intenten meterlo en el otro orificio no va a entrar y observen cómo entra correctamente en este orificio miren ya que conectaron este arnés ahora conectan el arnés de las bocinas y observen cómo entra muy fácilmente empújenlo y ya está correctamente conectado miren ya que lo tienen así conectado su nuevo auto estéreo de pantalla touch de 7 pulgadas modelo 7010b ahora van a utilizar su adaptador de la antena que es este de aquí que les estoy mostrando lo sacan de su empaque y este adaptador lo van a conectar en este arnés de color gris de esta manera observen miren así lo conectan y que haga clic ya que sonó el clic ahora van lo que tienen que hacer es conectar este adaptador a la entrada de la antena del auto estéreo nuevo miren en esta parte de aquí va conectado este adaptador es muy importante que vaya conectado este adaptador para que prenda correctamente el auto estéreo nuevo de pantalla touch de 7 pulgadas de doble din si no conectan este adaptador como se los mostré no va a prender su nuevo auto estéreo ya que hicieron esto ahora si se dan cuenta le sobró este cable de color azul rey lo que van a hacer es conectarlo con este otro cable que viene del adaptador de la antena observen miren quitan el excedente y proceden a conectarlos ya que los conectaron encintan muy bien esos dos cables azul rey muchos suscriptores me comentan que este estos cables azul rey los dejan desconectados porque no sirven para nada pero me he dado cuenta que si los dejan desconectados van a tener interferencia en el audio de su autoestéreo nuevo de pantalla touch de 7 pulgadas y les recomiendo que lo conecten como se los estoy mostrando miren una vez que ya tienen todo así conectado como se los acabo de mostrar y enseñar también pueden aislar todo esto colocarle cinta de aislar para que no les quede así todo como se los estoy mostrando que estén jugando para todos lados los cables y lleguen a chisparse del arnés o a soltarse miren ponganle algo un cincho o igual cinta de aislar para que queden completamente unidos y no se muevan para ningún lado miren ya que está así ahora si van a proceder a volver a conectar este arnés blanco que desconectaron anteriormente miren lo conectan de esta manera y proceden a abrir el switch meten la llave como se los estoy mostrando miren ya metí la llave abro el switch tantito y ya debe de prender el nuevo auto estéreo de pantalla touch de 7 pulgadas de doble din modelo 70 10 ve observe miren y ya le subo al volumen y escuchen como tiene un buen audio esa es la función del radio le bajamos el volumen y ahora entramos al menú que es este de aquí les recuerdo que es de pantalla táctil o touch miren y ya entra a las demás funciones del auto estéreo esto sería todo amigos de youtube en otro video les voy a mostrar todas las funciones de este auto estéreo modelo 70 10 b de pantalla touch de 7 pulgadas de doble din también les voy a enseñar la otra manera de instalar que no se la recomiendo pero si ustedes no consiguen el contrarnez ni el adaptador de la antena lo pueden hacer como se los voy a enseñar solamente tienen que encintar muy bien los cables porque vamos a tener que hacer un corte o pelar un poco estos cables para poder conectar los dos arnés de este auto estéreo de pantalla touch modelo 7010b por si no consiguen el contrarnez ni el adaptador de la antena por último les voy a enseñar como armo todo el tablero y ya queda bien colocado este auto estéreo nuevo de pantalla touch de 7 pulgadas de doble din modelo 7010b también en la descripción les dejo el enlace del vídeo de cómo instalar correctamente la cámara de reversa de este auto estéreo modelo 7010b en el nissan tida ya ya comprobaron que prende correctamente y se escucha muy bien el audio de este auto estéreo modelo 7010b ahora les voy a mostrar cómo se coloca para que se vea muy bien en el tablero lo dejamos aquí por un momento el auto estéreo y tomamos el estéreo original que viene desde agencia y tenemos que quitar estas dos bases y para poder quitarlas vamos a utilizar una llave torx de medida 20 y procedemos a quitar estos tres tornillos los aflojamos a contrarreloj una vez tornillos procedemos a retirarlos ya retiré el segundo y retiro el último tornillo de la base miren ya que lo quité ya tengo esta primera base y tomamos también un tornillo que quitamos de la base y enseguida tomamos el nuevo auto estéreo y procedemos a colocarlo observen cómo lo coloco miren debe de ir atornillado a esta base en este orificio para que quede muy bien el auto estéreo en el tablero miren igualmente el orificio que vamos a colocar el tornillo es en este de aquí observen cómo coloco la base miren pongo así la base y procedo a colocar el tornillo apóyense donde no se caiga su auto estéreo miren lo coloco nuevamente y procedo a apretarlo utilicen su punta torx de medida 20 para apretar el tornillo no lo aprieten demasiado solamente aprieten para que les permita hacer este movimiento así como se los estoy mostrando para que quede bien posicionado el nuevo auto estéreo miren ya que colocaron así esta primera base ahora vamos a colocar la segunda base que va de este lado dejamos nuevamente el auto estéreo y procedemos a quitar la otra base igualmente con la llave torx de medida 20 aflojamos los tres tornillos los quitamos y quitamos el último tornillo igualmente nos quedamos con este tornillo y tomamos la base del auto estéreo original que viene desde agencia y observen muy bien también como va colocada esta base del estéreo original vamos a atornillar la base en este orificio y vamos a utilizar este orificio de la base observen miren colocamos y colocamos el tornillo lo apretamos primeramente con la mano y enseguida utilizamos la punta torx de medida 20 o llave torx de medida 20 la apretamos un poco y que nos permita hacer este movimiento ya que tenemos así el nuevo auto estéreo modelo 70 10 B ahora si procedemos a colocarlo y acomodamos muy bien los arnés y los cables para que no se vaya a romper o que vayamos a dañar algún cable y haya un cortocircuito miren metemos muy bien las bases en estas pestañas para que coincidan las ranuras de los orificios de las bases para que podamos atornillar las bases y quede bien fijo el auto estéreo ahora si procedemos a colocar el primer tornillo miren lo colocamos y ahora vamos a utilizar el destornillador de cruz nada más aprieten un poquito y coloquen otro tornillo en ese orificio procedo a colocarlo igualmente aprieten un poco y ahora van a utilizar consiganse unos taquetes como como que les estoy mostrando de unos 5 centímetros y colóquenlos en la parte de atrás de la base entre el tablero y la base esto es muy importante que lo hagan para que quede bien colocado su estéreo y que se vea muy bien en el tablero miren ya coloque uno de los taquetes y aquí igualmente colocan el otro taquete entre el tablero y la base si no entra aflojen un poco el tornillo y metan el taquete si ustedes gustan pueden utilizar rondanas o otra cosa que no permita que las bases se metan mucho y así quede bien colocado el nuevo auto estéreo miren ya que está así los taquetes como se los estoy mostrando aprieten un poco los tornillos para que no se mueva mucho el nuevo auto estéreo miren ya está apretado un poco y ahora sí coloque los otros dos tornillos que faltan procedo a colocarlos esto 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 ya no es necesario que le coloquen taquetes solamente aprieten los un poco como les estoy mostrando ya está un poco apretado y y ahora coloco el último tornillo igualmente aprietenlo un poco para que no tenga mucho movimiento el auto estéreo ya que está así el auto estéreo ahora posicionenlo como les estoy mostrando que se mueva un poco y ahora sí proceden a colocar esta pieza y la colocan de esta manera miren y con cuidado muevan un poco el auto estéreo hasta que entre en este marco de aquí de esta pieza para que quede bien colocado observen si no les quedó vuelvan a quitar la pieza y muevan nuevamente el auto estéreo hasta que les quede bien colocado tengan cuidado que quede bien el auto estéreo para que no se vaya a romper esta pieza que es de plástico y es un poco frágil no no vayan a fos la mucho posicionen bien el auto estéreo como les estoy mostrando y si se dan cuenta ya está quedando bien colocado este nuevo auto estéreo tengan un poco de paciencia les va a llevar unos minutos colocar muy bien el auto estéreo para que quede bien posicionado miren observen miren ya lo logré colocar muy bien y si se dan cuenta quedó perfectamente en esta entrada y marco donde iba el estéreo original que viene desde agencia ya solamente coloquen los dos tornillos que van en esta parte de acá arriba para que quede bien fija esta pieza bien coloquenla con su mano igualmente la de este lado y aprieten los los dos tornillos con el destornillador de cruz miren ya que está bien apretado los dos tornillos y vean como ya está bien colocada esta pieza y ya se ve muy bien el nuevo auto estéreo modelo 7010B ya por último voy a colocar esta pieza que va acá arriba del tablero que es esta de aquí igualmente me chequen va en esta posición la colocamos y ya quedó bien armado el tablero y observen como se ve muy bien colocado el nuevo auto estéreo de pantalla touch de 7 pulgadas de doble din modelo 7010B así les debe de quedar y ahora procedo a probarla nuevamente miren ya prendió abrí el switch y ya prende correctamente y se escucha muy bien no le subo porque tiene derechos de autor pero se escucha muy bien el nuevo auto estéreo de pantalla touch de 7 pulgadas modelo 7010B esto sería todo amigos de youtube por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like gracias